Me parecía tenerlo todo. Tampoco hay que olvidar que tú has luchado mucho por ese puesto. Gracias. Estoy absolutamente dispuesta a que seas mi marido. Hasta que Alex le convence de que siempre hay algo más. Dime qué quieres, Mick. ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué desees? Sí, Patterson y yo queremos el mismo puesto. Necesito ese trabajo. Porque así sea. ¿Qué pasó anoche? Aunque le dieron una buena paliza. Fuimos a su casa anoche. Sí. ¿Dónde le pegaría a Dada? Le hiciste pedazos. ¿Y tú mientras tanto? ¿Le sujetaba? Quiero que sepas que esto lo hago por ti. ¿Qué haces por mí? ¿Sabes por qué lo he hecho? Para darte una lección. Le vendrá muy bien. Igual que tu ascenso. ¿Tendrías algo de eso de no ser por mí? O tomas mi vida como un juego. ¡Es mi vida! Quiero que recuerdes una cosa. Tú me lo pediste. No cambies de canal. No cambies de canal. No te obligue a nada que no quisieras hacer. No te obligue a nada que no quisieras hacer. No te obligue que... No te obligue a nada que no quisieras hacer. No te obliguen a nada que no quisieras hacer.